buscando la verdad y e invocando a los ecuatorianos que defendamos la paz, condenemos la violencia, como hace ocho días ocurriera el asesinato vil de el candidato presidencial por construye Fernando Villavicencio. Quiero dar la bienvenida al doctor Pedro José Freire, lo invitamos para hacer un análisis de esta campaña electoral que llega con esta mancha de sangre como ocurriera el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cuál sería su balance? Y le pediremos algunos detalles sobre lo que ha sido esta campaña presidencial y legislativa. Muy buen día. Encantado, buenos días a todos nuestros amigos de la Radio Cadena Democracia, un gusto estar nuevamente aquí. Primero tengo que decir que el atril vacío durante el debate presidencial no solamente es un espacio para debate que se queda vacío, es un hueco que se abre realmente en la democracia institucional y que nos convoca a todos, como usted ha hecho bien llamado al que me sumo, Miguel, a que venza la paz, a que venza la democracia, a que venza la institucionalidad y los valores que inspiran a la república este domingo por encima de todas las cosas, dejando el odio que nos ha llevado a este instante de lado y poniendo sobre la mesa las cosas que podemos hacer juntos, más allá de lo que pensamos, son diferencias. En ese sentido, ¿qué debiera esperarse este domingo una vez que ha sido manchada esta campaña y que el pueblo ecuatoriano ejerza libremente un voto por la paz? Primero que los ecuatorianos hagamos el ejercicio de observar gramo por gramo el contenido de las propuestas y nos demos cuenta de que este periodo extraordinario de un año, cuatro meses y dos semanas, que el país tendrá que ser gobernado por un gobierno de transición, en realidad es una oportunidad enorme, tal vez como hace cien años, la que inspiró las instituciones que creó la revolución juliana, en la cual las diferencias políticas son menos importantes que lo que debemos hacer para que el dos mil veinticinco y en adelante no sean organizaciones delictivas las que escojan los candidatos, nombren los ministros, lo hagan de frente, ya no bajo la amenaza con la que hoy quieren imponernos del terror, sino de manera explícita, como si fueran ellos los partidos políticos. Doctor Rele, ¿qué ha sido esta campaña electoral atípica, más corta, con plazos que se redujeran debido a las circunstancias de la disolución de la asamblea? ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de esta campaña? Sin duda una un montón de elecciones sobre sobre los defectos que tiene el sistema democrático, sobre la exigencia que debemos empezar a tener sobre las organizaciones políticas como repositorios de formación de quienes van a ser el servicio público. Es es indispensable que aprendamos de una buena vez la lección de que los partidos tienen que estar listos siempre para las elecciones. Verdaderas organizaciones políticas alrededor del mundo en sistemas más organizados, en donde realmente importan las cosas, trabajan permanentemente en planes de gobierno. Los planes de gobierno no deben prepararse para las elecciones, sino para el gobierno de la administración del país. Esto implica un trabajo continuo. El problema es que las organizaciones políticas se activan solamente como vehículos para las elecciones y finalmente los planes que terminan planteando son insuficientes. Hoy esto nos ha agarrado con los pantalones abajo. Tenemos un año extraordinariamente complicado, cinco mil millones de deuda, tres mil de capital, la eventual desactivación del bloque cuarenta y tres en el ITT, con una pérdida para la economía de mil doscientos millones setecientos netos en el erario nacional. Tenemos un año en el cual han subido todas, todo el paso de narcotráfico por el Ecuador, de cocaína hacia Europa y los Estados Unidos, en el cual han entrado armas desde el Perú, en el cual hay una migración en oscuro que no hemos podido controlar. Todas estas cosas deberíamos pensar realmente como personas responsables, quienes generan opinión, la academia y quienes hacemos política, que es necesario sentarnos y hablar de cómo resolver estas cosas. Son problemas que nos van a sobrepasar si pensamos que solamente escogiendo entre personas se van a solucionar. Hoy es un momento de sentarse al fuera de la luz de las cámaras, frente a la opinión pública, sin ánimo de figuración, a trabajar juntos en cómo resolver esto. Todos tenemos algo que aportar. Doctor Freire, cuando usted dice que se organizan solo para campañas y no para gobernar, es el reflejo de que el Ecuador cuenta hoy no con verdaderas organizaciones políticas, sino con empresas electoreras. Eso es lo que pasa y en muchos lo que estamos viendo con las inscripciones de candidaturas. Al final de cuentas son grupos de personas alrededor de un impulso específico. Yo he venido consistentemente intentando hacer un ejercicio un poco diferente, tratar de que los partidos dejen de lado lo coyuntural y se concentren en trabajar alrededor de metas objetivas. De una u otra manera, el caso en el que estoy involucrado funciona de esa manera. Prueba que podemos trabajar con el socialismo o con liberales, que podemos trabajar con republicanos o con social cristianos y que la posibilidad de hacerlo objetivamente subyace en poner primero los objetivos por delante. Después los cuadros que pueden ejecutarlos y que en ese trayecto no hay enemigos, no vemos enemigos. Lo que buscamos realmente en este instante y debemos auspiciar todos los ecuatorianos es una forma de reconciliación para que la justicia pueda investigar desde el ministerio público, para que los jueces puedan juzgar en paz, para quienes tienen que pagar sus responsabilidades frente a la ley puedan hacerlo y podamos hacer nuestra vida con la tranquilidad de que las instituciones nos protegen. Hoy día ni siquiera la fuerza pública puede sentirse protegida, lo cual es el colmo. Dentro de un espacio como un recinto penitenciario en donde se supone que el estado tiene la máxima presencia y control en el uso de la ley y además físicamente sobre las personas. Entonces lo que tenemos por delante realmente implica un ejercicio, yo no diría desprendimiento porque los políticos no se desprenden normalmente, más bien suelen aprender las cosas y con H y sin H, pero creo que es un momento de sí empezar a hablar de estas cosas colaborativamente. Doctor Freire, ¿Cómo ve usted en este proceso las plenas garantías que debiera haber? Y le cito esto porque no sólo en el caso de Cristian Solita que ha sido impugnada anoche a las veintidós y cuarenta y tres esta candidatura, hay un reflejo de que no hay transparencia sino opacidad. ¿Cuántos ecuatorianos, no ahora, hace años, han denunciado que aparecen vinculados a una organización política y nunca se afiliaron? A mí me pasó, a mí personalmente me pasó eso. En la elección presidencial del dos mil veintiuno, al momento de escribir la candidatura, claro, había que sacar el certificado este que le dicen de de apoliticismo, no estos tecnicismos que existen dentro del imaginario del mundo jurídico electoral y no existen ni siquiera en el resto del sistema de derecho administrativo de la bajo el mismo sistema constitucional ecuatoriano, pero ahí está, y y esta cosa, el momento de irnos a sacarla, se entera si ha estado o no, yo he sido fundador, imagínense de de lo que era Alianza País, o sea, toda la vida es un proceso con el que he sido totalmente al otro lado de la vereda, y el momento de escribir. Nunca firmó nada. Nunca firmé nada, y de pronto aparece esto, y las opciones que a uno le dan es o uno se pone a pelear administrativamente, y eso es un proceso que puede llegar hasta el contencioso electoral, o renuncia, entonces ya. Al renunciar usted acepta que se afilió. Claro, entonces es una cosa muy absurda, pero en cambio es la única manera, el rato que uno está de inscribir al candidato, no le queda de otra, y es porque esto está está diseñado así. Esto es el sistema electoral ecuatoriano. Primero, no hace que los partidos tengan responsabilidad permanente, como estamos diciendo, para trabajar alrededor de temas específicos como seguridad. Si uno dice cuál es la propuesta de seguridad, o de seguridad alimentaria, o de desnutrición crónica infantil, de los partidos políticos, de manera permanente, y qué hacen para formar personas, qué hacen para tener soluciones permanentemente, se va a encontrar, Miguel, que no existe nada, solo cuando salen a publicar los planes de gobierno. Volvamos a esto, cuando uno no ha formado parte de una organización política nunca, realmente esto le coge con una indignación que uno dice, ya no quiero meterme en este tema, porque los ciudadanos buenos normalmente tienden a hacer las cosas con rectitud dentro del sistema, entonces no tiene expectativa de que el sistema esté diseñado para golearle a uno. Estos son cosas que merecen pensamiento profundo, son de las cosas que hay que poner en la mesa entre todos, porque si no de aquí a las siguientes elecciones vamos a tener casos similares. Y sabe que es peor, Miguel, que este tipo de afiliaciones, he escuchado de otros casos, le aparecen a la gente horas antes de inscribir candidaturas. Si es así, significaría que hay un sistema perverso que funciona con opacidad para que aparezca a última hora esas afiliaciones. Hay un sistema perverso tejido ahí. Es un sistema, es un sistema que realmente tiene que ser vencido con conocimiento claro y acciones contundentes sobre la seguridad, porque finalmente cuando la corrupción ha logrado enquistarse en el sistema electoral, en el sistema de compras, en las aduanas, en el sistema de control de la minería, en las fronteras, finalmente ya no es un problema solamente de corrupción o de crimen organizado, es un tema de terrorismo, es un tema de seguridad. La seguridad del estado se ve fragmentada, se ve vulnerada, si no tomamos decisiones contundentes para parar a estos agentes de la organización criminal que de pronto no andan cargando una una ametralladora, pero dejan el espacio para que eso suceda, que dejan el espacio para que entren armas por el Perú, que dejan espacio para que no se hagan operativos de control, ni por trata de personas, ni por deforestación, ni por explotación ilegal de nuestros recursos naturales, que están ahí a la casa de las coimas, es es ese es el tema. Ahora ya no es un tema solo de corrupción, esto es un tema de seguridad. Vamos a hablar más adelante del tema seguridad, pero le decía doctor Reyle, cómo lograr plenas garantías, primero con un organismo que que está seriamente cuestionado en su credibilidad, y por otro con estos hechos que evidencian una vez más, como usted ha citado su caso, que la vulnerabilidad en el sistema de registros va a continuar. Cómo, cómo cambiar esto, cómo depurar, esta es una demanda desde hace años, cómo depurar los registros del CNE. No es solamente un tema, o sea, si fuese solo un tema, digamos así, logístico operativo, el asunto se soluciona con un acto administrativo de nivel reglamentario de parte del mismo Consejo Nacional Electoral. El problema que tenemos es humano, es un problema humano de que los funcionarios que están sentados representándonos como consejeros, más de que sean buenas personas, simpáticos de lo que quiero, ¿No? Simpáticos, en realidad representan a fuerzas políticas. El el la lógica. Esto, perdóname, no es cuestión de simpatía, ni antipatía. No es, exactamente. Esto es cuestión de garantías en el Ecuador. Y la garantía en un organismo de control está en que las personas, más de la de su preferencia política, ejerzan las funciones desapegadas del interés que que por otro lado es legítimo representen los partidos políticos. Los partidos políticos al tener un contenido ideológico, una visión de la economía, de la sociedad, tienen que representar intereses. Pero en esos estamentos, en todos los que funcionan para hacer control, es es inviable que las personas vayan puestos la camiseta de un partido. De hecho, el sistema está tan mal que desde el consejo mismo este, usted sabe que además vengo del quinto poder que nos denominamos así porque nos burlamos del consejo de participación ciudadana. Desde ahí, eso ya está brandeado, como se dice en el léxico de las campañas electorales. Ahí no hay ciudadanos, hay militantes. Y eso es una garantía de que el sistema funcione mal. Por eso, tenemos que sentarnos a trabajar en una reforma institucional, yo diría desde la segunda vuelta. Reforma institucional, porque si no se lo hace, pese a los anuncios, amenazas que ha habido en las últimas legislaturas, va a seguir igual. Miguel, específicamente, este momento está en suspenso, pero hay un proceso para renovación parcial del CNE. Vamos a ir a lo mismo. Muy probablemente, Miguel, y es por eso que es indispensable poner la discusión sobre la mesa. Y hacerlo sacándonos el sombrero de las posiciones para entender el de la proyección de las instituciones. El tener instituciones que no funcionan o tienen sesgos particulares, lo único que hace es terminar perjudicando a todos, incluso a los que se sientan ahí con el poder en la mano. Porque ninguno de nosotros es inmortal, la república está ahí para garantizar que las vidas que vienen después de las nuestras puedan funcionar y despegar con su propio impulso. Pero tenemos que darle seguridad para que eso suceda. Y eso comienza con una discusión honesta, que hoy, a partir de ese miedo que nos ha causado toda esta situación, tal vez puede, puede llenarnos de ira. Y la ira puede más que el miedo en este instante, si somos capaces de usarla para construir algo positivo, Miguel. En ese sentido, ¿Cómo lograr, en medio de todas estas dificultades y vicisitudes, que haya plenas garantías? Porque el pueblo ecuatoriano se merece que se respete, cualquiera que sea su pronunciamiento en las urnas, que se respete su su mandato. El sistema está configurado de tal manera que cuando uno ve a elecciones, Miguel, uno le dicen tienes que armar el control electoral, tienes que tener mucha gente que te apoye. Cuarenta mil personas para las cuarenta mil juntas, por lo menos una persona por junta. Pero se supone que tenemos una institución, que es una función del estado, que 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 sirve para eso. Es como si nosotros necesitásemos jueces paralelos para garantizar que los jueces juzguen bien. No no tiene sentido. Como si tuviésemos que tener una fuerza privada paralela para saber que la seguridad pública funciona. Realmente tener que contar con un control electoral de manera institucionalizada, porque es la costumbre dentro del sistema democrático ecuatoriano, es la señal inequívoca de que el sistema no presta garantías. Y si no presta garantías, ¿qué le espera al Ecuador? ¿Incertidumbre? No, porque nos toca realmente poner ojos en todas partes y hacer que funcione, como se ha hecho históricamente. O sea, lo que tenemos que cambiar es esta esta lógica con la que hemos tenido que enfrentar esta adversidad del sistema. Y y poner lo mejor de nosotros hasta que con poder, porque de hecho para hacer reformas sustanciales se requiere de poder popular en un sistema constitucional republicano. No basta con tener la mayoría más uno, se necesita de respaldo popular, y si solo se va a poder conseguir realmente para hacer reformas sustanciales, si abrimos el espacio de discusión para todos, se le da victorias rápidas a la gente en las que pueda confiar para que puedan respaldar procesos de reformas sustanciales. Volviendo a su caso que le planteamos respecto de la afiliación sin haberse afiliado, usted subsanó renunciando a lo que nunca como lo hace el noventa y nueve coma nueve por ciento probablemente para poder avanzar en lo que no avanza pues bien. Entonces es el el este caso de Cristian Zurita si si no es aislado, o sea, y si no renuncia simplemente va al proceso de impugnación. No, pues ahí le toca renunciar, más bien así poniéndose la una mano, la una mano el esfero para firmar, la otra en la naricita así para no leer, así nomás. Por caso contrario, se van a quedar afuera. Eso es. Qué 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 horror. El el decíamos y quiero insistir en el tema garantías en el proceso electoral que hace abrigar la esperanza de que se respete el pronunciamiento en las juntas receptoras del vota o que no haya un apagón en la noche. Miguel, yo creo que tenemos a estas alturas, o sea, seguir caminando en este instante frente a la coyuntura. Tenemos un presidente que ya ya está de ida, un gobierno en donde el servicio público está aterrado por lo que puede o no pasar. En estos últimos destertores de cualquier gobierno, incluso uno que terminara bien, la gente ya no quiere firmar cosas. Entonces empezamos a acumular más contratistas impagos, más falta de certidumbre en todo el entorno, nuestro riesgo país sigue subiendo y mientras menos hagamos por movernos más rápido, el miedo ya no solamente nos contamina a nosotros, sino que le contamina a nuestros acreedores, le contamina a nuestros potenciales inversionistas, nos se expande. El miedo es una cosa que se expande como una mancha y solo se puede combatir con una actitud positiva, como cualquier miedo humano, solo que este es un fenómeno colectivo, en el cual tenemos la responsabilidad por las generaciones más jóvenes de mostrar que somos capaces de sobreponernos. La valentía no implica no tener miedo, creo que nadie en este instante del país puede decir eso, pero debemos ser valientes y ser valiente no significa no tener miedo, significa sobreponernos conscientemente a los riesgos de hoy, caminar juntos. Hoy todas las máximas pueden caminar juntas desde el arte de la guerra. Hoy tenemos que encontrar las cosas que nos unen incluso con quienes puedan ser enemigos, porque tenemos un enemigo más grande que va a acabar con todos nosotros si no recuperamos la república. Ese sí es enemigo, porque en la política debiera haber adversarios. Correcto, porque tenemos todos un enemigo ahí afuera, que nos va a terminar imponiendo, incluso el día de mañana, la línea editorial, que de una otra manera en todas las repúblicas funciona, puede provenir de grupos de presión, pares, iguales, causas sociales, grupos económicos, todas esas cosas son parte de la dinámica de una república. Puede ser antipático, pero es así como funciona la sociedad humana. Pero el crimen organizado es un fenómeno que no podemos normalizar, no puede ser un factor de presión, no puede haber presión de iguales, con alguien que no debe existir en una república organizada. Ahora, estamos en la recta final de este proceso, este jueves, a las veinticuatro horas se cierra la campaña electoral, pero la violencia se ha demostrado que continúa. ¿Cómo enfrentar esa violencia que incluso, como decíamos, ha manchado esta campaña? De las pocas cosas positivas que logró hacer el gobierno en funciones todavía, fue atender la logística de la lógica de la pandemia. ¿Qué fue lo que hizo para tener éxito realmente? Ahora, meses después, podemos darnos cuenta de que hubo unas decisiones políticas positivas, pero además, hubo unas decisiones logísticas apropiadas, y eso es porque se confió en personas que son expertas en lo que se necesita hacer. Se juntaron cabezas que tenían la capacidad de dar soluciones y de ejecutarlas. Esa fue la diferencia entre el gobierno en funciones y el de señor Moreno, que tuvieron más o menos la misma crisis, el anterior no hizo nada, ni un chinche, y este de una otra manera, bueno, fue lo único que hizo, lamentablemente, pero lo hizo. Y el tema de la seguridad, que de hecho cuando el presidente en funciones dijo que él se iba a encargar igual que lo de la que la pandemia, creo que a muchos nos den una esperanza, porque si manejó así ese tema y ofrece manejar así este otro, se va a conseguir expertos, y lo va a hacer, lo va a lograr, no lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Eso ya veremos después con cuando hagamos el análisis forense del gobierno, ¿Por qué no lo hizo? Pero hoy tenemos que hacerlo, y esto es ponernos en manos de expertos. Es la única manera en la que vamos a poder sopesar esto. Y mientras eso pasa, ponernos en orden con estos temas institucionales, que de otra manera, si no los hablamos, no nos van a dejar caminar al paso que merece el país. ¿Y por qué usted decía que aquí hay que unirse todos? Efectivamente hay una causa nacional, buscar la paz y y enfrentar y condenar a la violencia. ¿Por qué los actores políticos no logran, al menos en eso, ponerse de acuerdo? Como fue antes, o en el deporte con la selección ecuatoriana de fútbol, o como fue en la guerra abierta con el Perú en el CENEPA. ¿Por qué no ponernos de acuerdo para enfrentar a la violencia y al narcotráfico y al crimen organizado? Hay dos cosas ahí que yo veo, Miguel. Uno es un tema generacional, los liderazgos jóvenes están apenas madurando, y los liderazgos viejos ya están demasiado viejos. En el encuentro entre ambas cosas tenemos la circunstancia en donde. Pero se puede intercalar entre la experiencia y la juventud. Va a ser indispensable hacer ese ejercicio, Miguel, de una. O sea, esto es, esto es ya. Esto es, pasa el día domingo y tomar en serio el sentarnos a trabajar juntos, con la cabeza fría que solo la experiencia puede dar, y con ese, el ánimo, la injundia que tiene la juventud. Pero hay que hacerlo con un ánimo patriótico. Esto es como hace cien años antes de la revolución juliana. Tenemos que por un ratito tomarnos en serio algo que es más importante que nosotros mismos y es nuestra patria. ¿Y por qué no hay voluntad política en general? No, no se va a responder de los otros sectores. ¿Pero por qué no hay, hasta en eso hay los intereses? Yo siento que los intereses siempre van a estar, esto es política. Pero si son legítimos, y por la patria. Es un déficit, yo creo que es un déficit educativo. Es un déficit educativo a las personas que estamos, estamos, digo, porque ahora hay gente más joven y más preparada. Es un déficit de formación, en donde nos hemos criado para decir, decir unos valores, pero el momento de hacer la cola, tratar de saltarnos la cola para llegar más rápido a la ventanilla, de hacer cosas de esas chiquitas a diario, que no vale la pena resaltar, pero que de una u otra manera terminan proyectándose nuestras decisiones difíciles. Por eso es importante, de pronto, no poner énfasis en lo negativo, sino en la experiencia y la fuerza, en las cosas positivas que nos pueden sacar adelante como nación ahora. Porque si nos vamos a quedar, todos los diagnósticos están escritos, Miguel. La Flaxo, la Universidad Andina, la Universidad Católica, están llenas de estudios sobre las razones por qué los ecuatorianos somos tan fregados. Y hay que leerlos, pero hay que usar ese conocimiento para ponerlo positivo sobre la mesa. No podemos seguir matándonos entre nosotros. Claro, que sirvan esos diagnósticos para aplicarlos. Sin duda. Y que no se quede en la teoría. Sí. Entonces, para eso, lo que se necesita son planes objetivos. En dieciséis meses son entre nueve y once cosas las que se pueden hacer. Objetivamente. ¿Qué cree que se puede hacer? A ver. A ver. Primero, ¿se puede realmente, de manera objetiva, reducir la tasa de crímenes violentos en el país? ¿Cómo? Para hacer eso. Con medidas tecnológicas que básicamente no son solamente la compra de cámaras, es la forma en la que se utiliza. Me explico. A mí me entregan el iPhone catorce el día de hoy, no sé ni cómo usarle. O sea, yo soy más antiguo. Entonces, tengo la mejor tecnología en la mano, pero si no sé cómo usarla, probablemente es un es un es un pisa papel es lo que tengo en la mano, no un artículo que es una computadora con ciertas capacidades. Entonces, la una es expertos en ese tema. En economía. Entender que la manera de poder llenar el hueco, que probablemente nos va a dejar vacío la ausencia de la producción del ITT, porque son mil doscientos millones de dólares a la economía, setecientos millones netos al al erario fiscal, tienen que reemplazarse con algo y se reemplazan con un factor de seguridad que es controlar con las mismas medidas que se evita que entre la cocaína y perdón el término a los que escuchan esto, pero evitar que se nos salga el gas por la frontera del sur. Y eso es algo que nos permite recuperar casi un millón de dólares al día de manera automática. ¿Qué se necesita? Voluntad política y se necesita identificar los mandos en los cuales se necesitan personas que no se puedan corromper mientras se construyen procesos incorruptibles, cosa que si uno pone un chueco ahí después no pueda hacer trampa. Es necesario que en la minería toda esa minería ilegal que ahora vacuna a la minería legal, porque lo que está pasando es que llegan los mineros ilegales y como ahora es más fácil eso, van y entran en la puerta de la concesión mineral legal y o les reciben el mineral obtenido en violación de de todas las normas ambientales sociales, depredando absolutamente todo y o le coge la mineral legal de su material o se meten en líos con una fuerza que es igualita que un cartel de narcotráfico. Entonces, ¿dónde hay que poner controles? Pero fuerza ilegal, irregular. Pero ¿cómo se controla eso? Desde la misma agencia de regulación control, esto es entendiendo cómo funciona la estructura del estado, en dónde están las posiciones, en donde un funcionario que llegó probablemente una posición que parece irrelevante que se llama director X, fue cotizado para llegar allá. Una posición para que se pagó 500 mil, un millón de dólares para un sueldo de 3 mil. Y esa persona tiene que sacar mucho más de lo que una inversión. Dicen que hasta 50 mil diarios en épocas de operativos. Y de esas tiene cosas pendientes todavía el gobierno en funciones. Y antes también. Entonces, lo que hay que hacer es, en esas posiciones, si es del caso militarizar. Yo creo que hay personas con formación de servicio y protección de honor, soldados de honor que pronto ya no están en uniforme, pero que tienen el sentimiento patriótico para ponerse ahí como ojo seco de las cosas que no se debe hacer, que no se van a enriquecer, sino que van a ayudarnos a controlar. O sea, todas esas posiciones hay que buscar la manera de hacer. Si yo pongo probablemente un académico, tengo amigos que son escribidores, les digo yo, brillantes, pero les pongo ahí, van a estar como burro delante de un piano, no se van a dar cuenta de que le están haciendo eso, porque alrededor de esas posiciones hay otras que le juegan como estos timadores que juegan con los vasitos y la pelotita en la calle, al que está recién llegado, y creo que eso le pasó mucho al gobierno de funciones, le dicen dónde está la bolita, dónde está la bolita, y mientras tanto hacen cualquier cosa. Entendiendo dónde hay que pinchar, se puede pinchar efectivamente, y cada acción de estas, solo en minería, puede llegar a recuperar mil quinientos millones de dólares para el país, lo que básicamente, más que lo que produce el ITT. Campos como Aucas y Sufín, Disache y Libertador, que de hecho han sido denunciadas las estructuras de los contratos, y hay una discusión además activa, que me gustaría oírles a los partidos políticos, qué piensan sobre la aplicación de la ley amazónica, hay reclamos que hacen comunidades sobre la aplicación de estos en contratos de servicios, y básicamente estos son impuestos que se cobran en contratos de participación, pero qué posición tenemos sobre estas cosas, o sea, qué intereses se representa, solo se llega a saber el momento en que estas cosas se hablan a canzón quitado, se les pone a las personas que que optan por esas cosas sobre la mesa, usted qué piensa, usted qué piensa, usted qué piensa, qué hace con esto, qué hace con esto, estoy seguro que vamos a encontrar muchos puntos de conexión, pero también vamos a descubrir quiénes están del lado de los malos. Ahora, esto pasa por una decisión política, liderazgo firme que permite enfrentar a esto. Para esto se necesita mano dura, y la mano dura no es una actitud beligerante en contra de los derechos humanos, la mano dura es una actitud inflexible frente al cumplimiento de la ley para poder garantizar los derechos que la república nos ha dado a los ciudadanos para poder crear y crecer, y para eso se necesita que el ejecutivo sea inflexible, la función judicial tiene que ser justa, el ministerio público tiene que ser perspicaz, el ejecutivo tiene que simplemente hacer lo correcto, darnos garantía de que no se hace trampa, el hecho de que haya tantas cosas chuecas alrededor de la esfera del del ejercicio del poder ejecutivo, no digo la presidencia, sino el poder ejecutivo en general, a través de ministerios, entidades autónomas y demás, en realidad es el reflejo de que uno de los partidos no tienen la gente, no tienen los planes, y no hemos tenido el gusto todavía de ver a alguien con el conocimiento completo para poder ejercer el poder de la república en mucho tiempo, yo sí tengo mis preferencias sobre qué presidentes creo que han hecho mejor, no es secreto, creo que en la dificultad que tuvo la implantación de la relación Gustavo Novoa lo hizo extraordinariamente bien, hubo huecos obviamente, hubo intereses, como todo, pero pero fue inflexible en las cosas en las que tenía que ser inflexible, hoy en día no tendríamos dolarización si no hubiera tenido un norte claro, y hoy tenemos un norte claro, como en su momento fue la dolarización, hoy es la seguridad, y eso implica además romper la corrupción para recuperar esos recursos que vamos a necesitar, tenemos 750 millones en caja más o menos Miguel, 250 propios 500 de una facilidad que todavía no sé si realmente es legado, y 8 mil solamente de base pendientes para pagar a terceros, eso es grave, tengo ochocientos, tengo que pagar ocho mil, no será de sentarnos entre todos responsablemente a pensar cómo lidiamos con esto, salvando la dolarización, sin matarnos, entendiendo que esto no es un asunto de quién se hace del poder, sino cómo sostenemos la república. Porque si es que esto no se resuelve hoy, simplemente se está pateando hacia adelante el problema, y mañana ya no puede ser ocho mil o seis mil, es decir, el problema está latente. El problema está latente y hay que tener claridad absoluta en entender que las reservas que el país ha logrado construir, una de las pocas cosas útiles que también se han hecho recientemente, no es que tas con tas, porque por ahí alguno de estos que entienden la minería de los teléfonos celulares o así nos va a decir, hay ocho mil en la cuenta y ocho mil de deuda, estamos tas con tas. No, eso no existe. Si nosotros actuamos con irresponsabilidad y no planteamos clara y definitivamente que las reservas que hemos generado debemos protegerlas e incrementarlas, vamos a terminar perdiendo hasta el ahorro de la jubilación de todos los ecuatorianos en la seguridad social y esa es otra. En estos dieciséis meses tenemos que asegurar que la seguridad social no se desinfla. Claro, darle sostenibilidad a lo que se viene reclamando y no hay manera, han pasado los gobiernos y lo que se ha hecho es profundizar el problema. El problema se ha profundizado yo creo que porque el modelo de gestión ha sido político, en realidad. Y no técnico. Y no técnico, pues, si uno tiene, uno está ahorrando para la vejez, uno está ahorrando para cuando está más frágil. Yo creo que uno cuando está más joven y pasa, uno cree que es inmortal, entonces, ¿para qué voy a ahorrar si estoy sanito? Pero cuando llega el momento de retirarse, yo veo a mis padres, a ellos les sienta bien tener su pensión. Y de hecho, si la pandemia ellos no tenían pensión, capaz que mi familia también estábamos haciendo agua, porque hasta llegábamos hasta el quirografario. Pero el valor de ahorrar es algo que no aprendemos desde chicos. Ahí tiene reformas al sistema educativo. En otros países, a los niños. Educación financiera. Ucha, sí, eso es básico. Pero, o sea, suena básico porque ya hemos tenido la necesidad, pero seguimos en un sistema de educación en donde todavía terminamos confundiendo el hoy al faro con el socialismo, en donde no hablamos de la revolución juliana, en donde todavía Simón Bolívar es más importante que Carlos Montúfar. O sea, no tenemos una historia propia porque hemos dejado que nos impongan un discurso que realmente hace que la república sea el feudo de los más temerarios políticos y no de las personas más capaces. En el tema de seguridad y de controles, cuando hay esta distorsión en el Ecuador de los subsidios a los combustibles, al gas, solo se puede hacer por la fuerza y los controles que son importantes, tal vez no hay que sincerar la política energética y eliminar los subsidios. Esa es la medida económica correcta, pero no siempre lo, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. En la coyuntura política en la que estamos, muchas cosas que tienen absoluta lógica en el económico podrían carecer del respaldo mínimo para ser sustentables desde el punto de vista político. Y es por eso que el liderazgo tiene que ser práctico. Para construirlo lo mejor, hay que caminar sin, obviamente sin romper la ley, hacia allá, pero logrando el endoso de la gente. Cuando a veces las medidas correctas son implementadas simplemente sin entender que afuera hay gente que no puede no respaldar esas decisiones, se caen decisiones positivas. Y esa ha sido la característica de los últimos dos gobiernos. O sea, cosas que han sido buenas, necesarias, se han caído. Y se han caído porque han sido pensadas desde la lógica de personas que no hicieron política, estuvieron simplemente pensando. Yo he estado en tanques de pensamiento también y he hecho política afuera. Y si no hay una conjunción entre el pensamiento y el poder popular, no hay manera de sostener ninguna ley por más coherente que sea. Volviendo al tema de esta campaña electoral que se cierra este jueves a las veinticuatro horas, ¿Cómo lograr que en medio de esta acción inédita que hemos vivido tanto en la convocatoria a elecciones, cuanto en los hechos ocurridos en este proceso, ¿Cómo lograr que este país recupere la paz? Sobrecogiéndonos frente a la adversidad, pero pensando con con alegría en el fondo del corazón, Miguel. El duelo que sentimos tiene que impulsarnos a construir algo más. Fernando Villavicencio nunca fue un santo de misión de devoción en vida. Nos conocimos en la protesta social contra el autoritarismo y reconozco la lucha que hizo durante toda su su vida de activismo. Creo que es es inspirador el hecho de que estemos hablando de él ahora y que además de una manera en la que es inspiradora y desde otro lado de la vereda. Pero necesitamos que esas causas se reflejen en el modo de actuar de todos nosotros. Y eso comienza por hacer el ejercicio de la política transparentemente. Usted sabe que yo hago así, ¿No? Con quien sea que hablo yo les advierto y siempre hablo abiertamente, explícitamente. Hagamos eso. En las democracias más fuertes funciona así. Uno tiene que cuidarse de lo que dice, sí. Uno tiene que cuidarse con quien se junta, sí. Pero al final de cuentas las instituciones se construyen solo con transparencia. Hasta que la ética sea la norma de vida con la cual todos actuemos automáticamente por instinto de conservación. Hoy la transparencia es una obligación que es la única manera para llegar a construir la ética. Prenosamente ese buen deseo, Torrella, ha sido casi una utopía en el Ecuador. Sí, pero yo sí creo hay una cosa que dicen mis amigos del Partido Socialista. Las utopías tienen que estar ahí y tienen que ser bien altas. Tienen que ser como una estrella en la mitad de la noche que tal vez no logramos alcanzar, pero que está tan alto que nos puede guiar por donde tenemos que caminar. Así que creo firmemente que las utopías son indispensables ahora, Miguel, porque necesitamos motivarnos. Si no las vemos así, las causas de quienes han muerto en este rajín de violencia no servirán de nada. Así que yo sí creo que el espíritu de los más jóvenes en eso también es importante, porque todavía tienen frescas las utopías y eso es en lo que tenemos que basarnos. Para la consecución de la paz debiera pasar de la utopía a la realidad, porque este país que fue calificado en la historia reciente como una isla de paz dejó de serlo en medio de dos realidades complejas como la colombiana y la peruana, pero esa utopía debiera pasar a ser una realidad, al menos esta. Y para eso están la experiencia, la ciencia y la tecnología. Todos los repositorios de información que tiene el país tienen que organizarse. Todos los procesos de toma de decisiones tienen que, suena feo el término, pero un poco desubjetivizarse o deshumanizarse. Tenemos inteligencia artificial, tenemos procesos en los cuales la opinión de alguien que quiera hacer un TDR para amarrarle con algún pariente que es futuro contratista, se puede cortar. Y se puede cortar poniendo en manos de la inteligencia artificial ciertos nudos críticos, dicen los ingenieros consultores, en los procesos en donde no puedan intervenir las opiniones humanas. Eso va a permitirnos tener decisiones más rápidas, calificaciones más limpias, procesos de cobro, pago y precios transparentes. No le va a caer bien un montón de gente que está acostumbrada a que le salga diez veces del mismo contrato, naturalmente. Pero nos va a ahorrar plata como economía, nos va a generar confianza como país, le va a obligar a los políticos también a prepararse más. En el balance va a terminar siendo positivo. El cómo es así. ¿Cuánto cuesta? Menos de lo que imaginamos. De hecho, nos cuesta infinitesimalmente menos que seguir usando el mismo método que tenemos para hacer la contracción pública, por ejemplo, y esperar resultados diferentes. Ahora es mejorar la clase política, como usted decía, esto pasa inevitablemente por una reforma institucional y no vemos a portas que haya eso cuando quien hace las reformas legales es la Asamblea Nacional y no ha habido voluntad precisamente para esos cambios. En este año seis meses más bien la convocatoria es a todos quienes saben que podrían hacer política y no la han hecho porque no quieren mancharse, porque no quieren meterse, porque saben que la fauna dentro de la política son animales peligrosos, pero podemos unirnos. O sea, este es el momento en donde la opinión en la calle puede valer más que los votos en la Asamblea. Tenemos que unirnos para provocar esas reformas. Les gusta o no les gusta. Presionar específicamente en el buen sentido de la palabra. Naturalmente que en el buen sentido. Usted sabe que yo soy yo soy siete años marchante en la calle cuando hay que hacerlo, pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo desde el comienzo, no esperar a que las cosas se vengan más encima de nosotros. Desde el primer día de del próximo gobierno tenemos que estar respaldando las decisiones que nos den seguridad y buena economía. Finalmente, doctor Pedro José Freire, ¿qué espera usted de este fin del proceso electoral y las elecciones de este domingo? Hago votos porque la violencia baje, porque el miedo no nos venza, porque el ánimo de todos se pueda poner en un modo positivo, que nos inspire en las causas que han luchado en contra del autoritarismo y la violencia, y escojamos entendiendo que el trabajo que viene por delante, sea quien sea que gane, nos convoca a todos a recuperar la república. Bien, el doctor Pedro José Freire, aquí en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad, y también invocando a luchar por la paz y condenar la violencia y los violentos que se han evidenciado en el Ecuador. Muchas gracias, doctor Freire. Muchas gracias, Miguel, a todos. De miedo a la esperanza. Muy bien. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Siete y quince minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, y abogando por la paz y la democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos para hablar de un plan de trabajo de la candidata a la vicepresidencia de la república por alianza suma y avanza, Erika Paredes. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia.